Podés ser diferente, podés dedicarte a los videojuegos y no por eso vas a ser menos profesional. Nada, Mass Effect me puso un poco en este camino de investigar sobre la inteligencia artificial y los seres artificiales y por qué tenemos que considerar la ética de las decisiones en la inteligencia artificial. Así que los que hayan jugado al juego recordaron la frase, does this unit have a soul? Así que, bueno, un poco esa es como mi background y nada, siempre curiosa de un montón de cosas y desde apasionadísima por los videojuegos. Así que súper, súper feliz de estar acá y abierta a todas las preguntas que me quieran hacer sobre lo que significa qué es ser una abogada de videojuegos y qué puedo hacer yo para trabajar en la industria de videojuegos. Genial, no, creo que lo contaste exactamente como lo que iba a mencionar yo. O sea, cada persona que vamos a ir introduciendo va a tener una especialidad distinta dentro del mundo de gaming. Por favor, vayan dejando esas preguntas porque al final acuérdense que las vamos a contestar. Pero creo que traes una perspectiva muy única, muy valorosa para el mundo de gaming, para creadores. Entonces, Mika, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Gracias por esa introducción tan emocionante. Y vamos a introducir a nuestra próxima invitada. Mika, no te me vayas muy lejos porque al final vamos a volver a llamarte al escenario. Entonces, próximamente se une con nosotros Isabel Gracia Vargas. Es colega mía dentro del mundo de Google. Hola, Isabel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme. Es un súper placer estar aquí y además acompañada también con estas fantásticas mujeres que van a estar charlando de este tema tan apasionante. No, estoy 100% de acuerdo. Antes de que te pase la palabra, les voy a contar un poquito sobre ti. Como ya les mencioné, es colega mía que trabaja dentro de Google como Project Manager en Google España, pero también es una especialista en la igualdad de género y tecnología, cuyo trabajo se centra en identificar posibles situaciones de riesgo para las mujeres en los distintos ámbitos de la vida, especialmente relacionado con la tecnología y las brechas digitales de género. Entonces, perspectiva distinta a lo que nos trajo Mika, Isa, por favor, cuéntanos un poco sobre tu vida, cómo te relacionas a la sesión de hoy y un poquito sobre tus proyectos y tu trabajo. Pues, bueno, muchísimas gracias y, como bien has dicho, bueno, yo estoy en Madrid, vivo aquí en Madrid. No tengo la suerte de estar allí cerca del veranito, como estéis vosotros. Soy experta en igualdad de género, tengo mi propia consultora de igualdad, que se llama Civilas Consultoras, desde la que acompañamos a empresas, entidades, organizaciones en su camino a la igualdad. Además, también, como has dicho, trabajo para Google España en temas de proyectos de competencias digitales, básicamente ayudando a la gente a que se forme, porque sabemos todos lo necesario que es saber manejar aspectos básicos de la tecnología. Y cuando estaba preparando esta charla pensaba, bueno, cómo me presento y cómo explico mi relación con los videojuegos y con la igualdad. Y al final, pues, bueno, me gustaría rápidamente contar un poco de mi historia. Yo soy la tercera de cuatro hermanas, todas chicas, y es la historia de una niña que nace a finales de los años 80 en Madrid. Y esto de ser la tercera de cuatro hermanas tiene relación con los videojuegos y con la igualdad. En mi casa nunca hubo una videoconsola. Primero por el precio, porque en los años 90, pues, era un lujo que estaba poco al alcance de todo el mundo. Y luego porque se consideraba, que en mi casa se consideraba que era una cosa de chicos, ¿no? De hecho, bueno, ahí Game Boy nos daba algunas pistas. Y entonces, ¿qué pasaba? Que en cambio mis primos, que eran dos chicos, tenían las mejores videoconsolas del mercado, estaban a la vanguardia, se compraban todo. Entonces, ¿yo qué hacía? Me iba a su casa los fines de semana y me quedaba allí horas y horas jugando, ¿no? Allí descubrí el Sonic. Bueno, igual hay gente muy joven en la sala, pero allí he jugado al Sonic de la Sega Mega Drive, allá por los años 90. Luego llegó toda la saga de Mario Bros, que me encantó. Me pasé Tomb Raider de Lara Croft, que me apasionó. De hecho, creo que fue uno de los primeros juegos con los que jugué con un avatar femenino. Luego, por supuesto, Carreras de Vainas de Star Wars y me vicié muchísimo al que es mi juego favorito de todos los tiempos, que es el Crash Bandicoot. Y luego lo que pasó es que me desconecté mucho porque llego a la adolescencia, entonces ya dejé de juntarme con mis primos, iba con amigas, entonces a ellas no les interesaba mucho y me desconecté. Y años después, ya en la universidad y luego estuve viviendo en Bolivia, trabajando allí, me descubrí el feminismo, que me abrió muchísimo los ojos en muchos aspectos y me ayudó a entender el mundo y aproximarme al mundo de otra manera. Y entonces, a la vuelta a España, cuando empecé a trabajar en proyectos de tecnología, proyectos digitales, empecé como a conectar las dos cosas, el tema del feminismo y la igualdad con el tema de la tecnología. Y empecé a ver que existían las brechas digitales de género, que las mujeres no solo accedemos menos a los dispositivos y a la tecnología, sino que cuando lo hacemos, lo hacemos para cosas diferentes y que además tienen que ver con los roles que nos ha asignado la sociedad y que están basados en estereotipos. Pero es que además también empecé a detectar que las mujeres somos minoría en la industria tecnológica y también somos minoría, por supuesto, en la industria del gaming. Que hay menos desarrolladoras, menos creadoras de videojuegos, pero que paradójicamente somos la mitad de las personas que jugamos a videojuegos somos mujeres, ¿no? Entonces, empecé a ver, pues, empecé a investigar un poco más de qué pasaba en la industria y luego lo hablaremos, pero empecé a conectar ambas cosas, ¿no? Y de repente un compañero de trabajo me dijo, un día charlando, me dijo, te voy a regalar un juego y me trajo el videojuego de Rhyme, que no sé si conocen, pero que es de un estudio.